Música Hay un oso llamando, abre mar ese puerto Aunque sé que van buscando, tan solo mi perdicío Y cuando los vi se entraña, cambió el aire en mi bebé Y me hirieron sus pestañas, y me hirieron sus pestañas Por si fuera marioneta Te quiero ver, no sé en día 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 Te quiero ver, no sé en día